Mi nombre es Omar Méndez, soy vocalista de Viernes Verde y tenemos ya 26 años trabajando con la banda. Viernes Verde ha sido realmente mi vida entera, empecé cuando tenía 18 años. Dentro de ese contexto hice mis mejores amigos, dentro de ese contexto aprendí un montón de cosas de la vida. No me puedo yo imaginar haciendo otra cosa. Yo no sé cómo ponerlo con palabras. La sensación que tengo cuando subo a un escenario y está una alfombra gigantesca de público y que están gritando Viernes, eso, cuando vos sabes que vos fuiste quien provocó ese resultado. Por ejemplo, es una sensación que vos decís, ok, que esto nunca se acabe. Yo oigo la música de Viernes Verde y es ver mi vida. Los 26 años son las cosas que yo olvido en la banda y ahí están las cosas buenas y las cosas lindas y todo. Los Méndez In Motion en Universal Studios. Yo calculo que la gente no entiende, le cuesta trasladar esa actitud rockera, digamos, a la vida familiar, ¿verdad? Y mucha gente piensa que somos muy fiesteros y qué sé yo. Yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros vamos a los toques, tocamos y nos venimos porque preferimos echarnos el viaje de regreso y amanecer en cama con tu familia y el día siguiente estás ahí ya en tu casa. Es un ritmo de vida bien duro, pero que es el que nos gusta porque tenemos la música y tenemos la familia. Voy para 14 años de casado, tengo dos hijas. Yo trabajo y vivo y hago todo lo que hago para estar con ellas. Estamos por un periodo tan corto acá. Es un pestañazo el tiempo que tenemos a nuestros hijos en casa. Aprovechalo al máximo.